Muy tonta chicas, aquí estamos un nuevo video aquí en YouTube Vamos a jugar un día con estos Beis, beis Tengo aquí los lanzadores Sigo Ahorita vamos a poner Vuelte con tal Su enemigo Vuelte Carito, tres, dos, uno El ganador es Vuelte Este es Vuelte Vamos a A la conta Xenity Saturn Ahí está en super rojo Los lanzadores Ah, ¿qué pasó güey? A, ¿qué pasó güey? A, ¿qué pasó güey? A, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es? Sip ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Bueno Que se llama Conta Ahora conta botia Ahí está Que buena Épica Épica Ganó Él Quiero que esto pase al siguiente nivel Miren como que pase a ti Con el botia Cayó 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 What? Bueno Gente nos vemos hasta el próximo video Chao amigos Nos vemos